En la República Laica viven hombres y mujeres libres y respetuosos del pensamiento divergente. Hablar acerca de la justicia en México es un tema bastante escabroso, complicado, pero en términos generales la justicia en México funciona en dos sedes, la justicia federal y la justicia de las entidades federativas. En su nueva temporada, República Laica presenta El Poder Judicial en la República Laica Suprema Corte de Justicia Conduce Roberto Blancarte Sábado, 19.30 horas